Y somos tu necesidad Mami no te soy, por el mundo voy con la mira en una ilusión En un buen amor, en una canción que alimenta mi corazón De Colimas, de donde vengo yo, arriba de mi caballón Soy ranchero y re, de trabajador, con mi pueblo siempre millón Y arriba de un cuaco, el odio de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos A toda la recita, de caballo con pelito Y ven Corrido va para el rancho, las de seguido me ven llegar Con vinito chévere pa festejar, casadito de trabajar Donde soy yo siempre de la humildad, la familia la prioridad Un caballo bueno para bailar, nos venimos del rancho Y arriba de un cuaco, el odio de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos Y arriba de un cuaco, y rodeado de mi gente Todos somos de caballos, una alabanza hasta que amanece Y arriba de un cuaco, me quiero pegar un trago Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato Ver a mis hijitos siempre será mi mejor regalo Y de nuestros padres tenemos el gusto por los caballos Brindando con mis amigos que no miraba desde hace rato